Música Se está trabajando, se está recibiendo declaración en este momento a la damnificada, hecho ocurrido en horas de la tarde, en el día de la fecha, alrededor de las 17.30 horas aproximadamente, donde tomamos conocimiento de este hecho, ocurrido por calle Eva Perón, en el 500 de nuestra ciudad, donde también se hizo presente el señor fiscal Zurugán, el doctor Javier Mosquera, en el principio se abocó a la tarea de investigación, junto a la prevención policial, dado cuenta que en ese domicilio, momentos antes, tres desconocidos irrumpieron el inmueble de esta familia, donde, tras maniatarla, le exigieron la entrega de dinero, consiguiéndose lograr ese objetivo de estos delincuentes, de divisa norteamericana, como también de billete de nominación nacional, aproximadamente 100.000 pesos, entre ambas monedas. En ese momento, también se hallaba presente en esa casa, una amiga de la familia, propietaria de un vehículo, Peugeot 208, de color negro, el que utilizaron los malvivientes para emprender una rauda huida. Minutos después, se tomó conocimiento que dicho rodado, habría sido abandonado por los delincuentes sobre ruta nacional número 12. Rápidamente nos constituimos hasta ese lugar, donde se pudo comprobar que efectivamente al costado de la calzada se aliaba este vehículo automotor sin ocupantes. Rápidamente, por supuesto, también nos contratamos con la gente de la Dirección de Investigaciones Científicas de la Ciudad de Goya por tener una decisión presente para levantar cualquier tipo de evidencia y vestigios que serán, por supuesto, muy importantes para la prosecución de la investigación. No obstante eso, se prosiguen con las diligencias. Se están chequeando distintas cámaras de seguridad que también van a ser fundamentales para la causa. Estamos intercambiando informaciones con distintas brigadas de la zona, como Cerbolla, Santa Lucía, Belavista, para tratar de averiguar y también, por supuesto, munirnos de informaciones para ver si en esas dependencias, en esas jurisdicciones han ocurrido hechos similares, que posiblemente esto haya sido así. Entonces, nos estamos abocando de lleno a esta tarea de investigaciones que, bueno, somos optimistas que sea clarecido. ¿Se han ido hacia Goya, aparentemente, en otro móvil, decía? Sí. ¿Puede saber si en esa maniatada y demás han golpeado a la señora, si han ocasionado algún tipo de lesiones también o no? Sí, lo maniatan, por supuesto, exigiéndolo la entrega del dinero, que esto así fue. Entonces, consideramos que hubo un segundo vehículo que lo aguardaban para emprender la huida en sentido sur-norte. Estamos viendo también en qué vehículo pudieron haberse ido. Tenemos ya esa información. Lo estamos chequeando, lo estamos derivando. Consideramos que, bueno, que ese vehículo es el que utilizaron. Había un cuarto que seguramente es el que conducía el vehículo para de ahí en más, porque inclusive hay algunas evidencias algunas evidencias que se notaron sobre la calzada, como que el vehículo que lo guardaba giró en U y es un hecho que consideramos junto con el fiscal y que esto fue planeado. Sobre todo por la hora, comisión. Sobre todo por la hora. Como una tranquilidad. Aparte de que, por supuesto también, de que vinieron sabiendo eso no es de un día para otro, es un trabajo que sin la ayuda de alguien eso no se puede concretar, porque gente que viene de otro lado no lo van a saber de que en tal lugar hay un X cantidad de valor. de qué tonada eran? Serían la zona. ¿Cara descubierta? Serían la zona. ¿Cara descubierta? Serían la zona. Acá realmente alguien que sabía pasó esa información para que el hecho realmente se concrete. y a una de las propietarias, la hija de la señora, es la que le exigía la entrega del dinero. Así que estamos trabajando sobre esto y que bueno, somos optimistas y que seguramente se puede llegar a escargarse.